Edison, tus primeras impresiones de este primer partido en la MLS, en el periodo parece que también pasó más cosas. Sí, sí, bueno, difícil, difícil el partido, fue un momento bueno para nosotros y un momento bueno para ellos también. No fue un gran resultado para nosotros, pero bueno, este comienzo y hay que ser positivos para la próxima fecha poder levantar este tipo. Va a ser muy difícil, la liga es larga, recién comienza, pero bueno, nosotros tenemos que levantar este resultado con este partido que jugamos de local y levantar el ánimo y esa subida tiene que ser como una victoria. No, la verdad no, porque en el fútbol nos comunicamos con palabras cortas nada más, y igual ya conozco, ya conozco también a los jugadores, así que para mí no es muy difícil eso, pero tengo que agarrar más ritmo y como dije, le da un mejor resultado al partido. Edison, te conozco, 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 te conozco. Sí, sí, los trabajos aquí son un poco más fuertes, se trabaja mucho más al atleta, pero bueno, este es, como dije, el cambio de liga es una adaptación y yo conforme van los días, conforme van las fechas de partido, voy aprendiendo más y voy adaptando mi cuerpo también. ¿Han salido jugadores a Europa de aquí de esta liga? ¿Es tu meta? Sí, claramente, no, mi meta es, es dar lo mejor, es ser una fiesta fundamental en el equipo, tratar de que el equipo esté peleando mejores puestos, y por ende yo creo que de varias opciones va a llegar, va a llegar un momento donde pueda señalar esta parte. Miren las eliminatorias, ¿cómo te encuentras, cómo se siente el disautorista? Sí, obviamente, mirando de reojo los eliminatorias que empieza, primeramente tengo que, ya tengo que estar muy bien aquí físicamente, mentalmente y emocionalmente aquí en mi equipo, y por ende podré lograr una convocatoria, pero si no es así, no, 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 seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.